Llego, llego, llego mi gente, llego Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida Y estás viendo... Mi canal Mi gente, miren Mi placa de YouTube me va a llegar por fin Hola, que lo que Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal Y a mi placa de YouTube Si mi gente, por fin me llego mi placa de YouTube Así que vamos a abrirla entre los dos Ok, ok Y también le quería enseñar, bueno, esto no Le quería enseñar, miren los anillos que Mario me hizo Miren que lindo Así que vamos a abrirla Y perdónenme el declicaje porque era que estaba No estaba en la playa Bueno, yo le grabé un vlog Viernes después de este video Así que perdónen el declicaje, era que Miren el video Cuando yo lo suba Ok, ya la abrimos Aquí trajo esto También trajo También trajo una tarjetita que dice Dice que felicidades por la placa Y que ellos están muy honorados de Como de Me damos la placa Porque yo me la he ganado Ok, ok También vino esto de YouTube Que es lo mismo que dice que de mis fans Que mucha gente ha encontrado mi cozy Que gracias O sea, felicidades por esto Y Si, lo voy a leer fuera de cámara Porque es personal No, mentira mi gente Y aquí está mi gente Vamos a sacarla de la caja Oh, aquí abajo hay algo más Dice O sea, que cuando yo la suba en las redes sociales Que la etiquete a ella Ustedes saben buscando su free promo Ok, ahora vamos a sacarla del plástico Yo la verdad creía que iba a pesar más Pero Aquí la tienen mi gente Bueno, me parece que la luz no la dejen más Aquí la tienen mi gente Miren Presentado para Luis Duval NM Por pasar los 100.000 suscriptores en YouTube Mi gente, miren aquí Wow, la verdad Wow, pero yo me bajo muy lindo en ese espejo La verdad mi gente ¿Cómo le explico? Yo no sabía que esta placa me iba a traer tanta felicidad Yo estoy feliz porque como que YouTube no es fácil YouTube no es como stick Esto mi gente YouTube en realidad Es mucho trabajo aquí entre nosotros Y es como que Ya tenemos la placa Pero ya fuera de coro mi gente Yo les quiero dar gracias Primeramente a Dios A mi abuela por empezarme a criar Y a mi mamá que me ha terminado de criar Y Claro Les quiero dar las gracias a ustedes Porque al final del día Esas gracias a ustedes Porque ustedes son los que se sientan Del otro lado de la computadora Cámara, teléfono Donde sea que me vean A verme hablar hasta por 22 minutos Y parate Que al final del día Como que Yo me siento muy agradecido Porque ninguno de ustedes Tienen que ver mi video Y es como que Yo no sé como explicar ese amor Porque yo Lo quiero de ustedes Ni lo conozco No se lo tomen a mal Pero estoy muy agradecido Con ustedes también Que más les digo Que muchas gracias Por ver mi video En toda la plataforma En todas las redes sociales Que yo subo y parate Muchas gracias mi gente Y esto no es solo mío Esto es de todos Los primos y las primas Es del Team Vitamina Ok mi gente Y la verdad Ya no sé que más decirles Muchas gracias Por ver mi video Y gracias por siempre estar ahí Apoyarme desde el principio También le quiero dar las gracias A mi computadora Que el otro día Yo edito un video De 25 minutos Y me lo borró Y lo tuve que editar de nuevo También le quiero dar las gracias A mi cámara Le quiero dar las gracias A mi cocina A mi carro Le quiero dar las gracias A mis amigos Que me ayudan a grabar Le quiero dar las gracias Se me está acabando el tiempo Pero de verdad mi gente Le quiero dar las gracias A todo el mundo Que me ha ayudado A grabar mi video Le quiero dar las gracias A todos ustedes Mi gente A todo el que está mirando Muchas gracias Eso no es solo mío Eso es de nosotros Porque Si mi gente Si usted no hubiera sido capaz Porque yo no me puedo suscribir A mi propio canal Muchas gracias La verdad Hasta lo que critican Gracias Porque también me dan view Entonces mi gente Si Ahora solo nos queda Engancharla Y esa es la verdadera pregunta ¿Dónde la voy a enganchar? Así que Vamos a la habitación A ver donde la vamos a enganchar Ahí está mi chula No sé si pegarla aquí Porque en realidad Me da miedo Que me cague en la cara Cuando estoy durmiendo ¿Verdad? O tal vez la puedo poner aquí abajo Pero no se va a ver Porque está muy bajita ¿Me entiendes? O lo que puedo hacer Puedo mover eso Y ponerla a ella ahí ¿Verdad? Y seguir O aquí Pero ahora me hay un clavo No sé si Pero Ustedes ven así Pero ahí no me gusta La verdad Entonces Vamos a otro lado La puedo poner ahí también Pero es como que ahí No se va a ver Entonces Yo creo que La única opción Que nos queda Es pegarla En esta pared Pero Si Si me cae Y me dio la cara Por lo menos Me dio una proca No fue como No sé Así que Vamos a buscar los tornillos Y vamos a pegarla Y vamos a pegarla ¿Lo sabe lo más chistoso? Porque yo creo que yo no tengo tornillos Y el otro problema Es que yo no la quiero pegar ahí Porque las paredes mías Son como huecas Por adentro Entonces ya no tienen Una como en mi cabeza Entonces como que Déjenme apagar este filtro de rata Porque ya me tiene cansado Como les decía Lo que pasa es que La pared de mi casa Son huecas por adentro Entonces como que Si se cae Pero vamos para adelante Vamos a buscarlo Vamos a josear los tornillos Ya hay uno Déjenme sacarlo Ya tenemos uno Y aquí encontré otro Ni se Ni quieran imaginarse Lo que tuve que hacer Para encontrar esos tornillos Y uno más grande Que otro Pero whatever Así que Vamos a destornillarlo O a de En la pared Noten Casi se me pierde Ok ya Según yo los puse los dos Entonces vamos a ver Si ahora en Cabajama No encuentro el hoyo Las bajices Perfecto Si ustedes quieren En el chat cuadro En su casa Me llaman a mi A papá Mirenlo ahí Casi me caigo La ven Mirenla ya Mis hijos ¿Por qué ustedes están tan cerca? Pero si mi gente Mirenla ya Y ya mi gente Eso es todo por el video de hoy Vamos a despedir el video Con la placa Allá en el fondo Pero si mi gente Como ya les dije Desde el fondo de mi corazón Les quiero dar las gracias A todos ustedes Que si ustedes Esto no hubiera sido posible ¿Me entienden? Entonces si mi gente Ya eso es todo Por el video de hoy No sé cuántas veces Lo vais a decir gracias En este video Pero gracias de nuevo Y si mi gente Nunca olviden de Que los quiero Y los amo A todos y a todas Por igual 50 y 50 Porque en este canal No hay que Favoritismo No sé cuántas veces Lo voy a decir Entonces si mi gente Ya Déjeme decirle gracias Otra vez ¿Puedo? Ok Gracias mi gente Para decoro Ya 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 sin chiste Para decoro mi gente Muchas gracias Y los quiero La verdad Los quiero Los amo Y todo Así que si mi gente Vacúnense Pónganse a su máscara Y si mi gente Gracias Nuevamente Y ya En la placa Mi vaca Es que estoy arriba En la cama Los colchones Mías son Ustedes saben Son colchones ¿Cuántas veces Que yo voy a decir Gracias? Ya mi gente De verdad Ya Muchas gracias Pero yo estoy tomando Todo ¿Y qué?